Es una ilusión que tenemos desde el principio, porque siempre se hace uno muchas ilusiones o a veces hasta sueña con que se lograra el objetivo primero y después también, por qué no, aspirar a la posibilidad de una clasificación. Si bien es cierto, ya conseguimos la permanencia este año, es necesario pensar en otras cosas que puedan mejorar el rendimiento del mismo equipo en los torneos que vienen. No, 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 hay algún pequeño avance, pero nada concreto. Entonces, ahora mismo no es tan importante eso como los partidos que quedan. Yo estoy bien, estoy contento aquí.